Uno, dos, tres, cuatro Que hay un mareda que nos viene ahogando La gente se pregunta no importa de qué es Un carro viejo que viene apitando Puñata de triciclo y el motor al revés En la esquina yo esperando Como siempre su novia bien Mis amigas se están burlando Murmuran cosas de él Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Miren muchachos como me arrepiento Y tampoco me avergonzo yo de mi galán Aunque sea pobre y tenga un carro viejo Me trata como reino, nombre de verdad Y aunque tenga una cargacha Lo que importa es que voy con él Tampoco será el más guapo Pero si es mi novio bien Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Cargacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Cargacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, pase un poquito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito